poder entregar una vivienda en este barrio que se realizó con el programa de esfuerzo propio y ayuda mutua, donde acá María fue la que puso el hombro ayudándonos para que pueda ser una realidad la vivienda de su madre. Este barrio está con muchísimas necesidades. Barrio Recodo ha de ser uno de los de mayores necesidades. Es un barrio que durante muchos años fue olvidado. Yo creo, me arriesgo a decir, durante más de 20 años este barrio fue olvidado. Que trataron de ponerle parches a este barrio para engrupir a la gente haciéndole cordón cuneta o una veredita. No dándose cuenta que eso, el cordón cuneta, en vez de favorecer a la gente lo está perjudicando porque está abriendo un canal de infeccioso tremendo porque todos los baños en este barrio no hay cloacas y toda la descarga de los baños se realiza en ese lugar. Muchas veces el olor no es muy agradable en este barrio. La idea del intendente, en el futuro, es darle una mano más grande de lo que le estamos dando a este barrio, poder abrir calles, poder darle una buena iluminación, seguramente él ahora lo va a decir, y que la gente viva dignamente. La vivienda que estamos por entregar ahora, la gente nos decía que parece una vivienda nueva. Bueno, por suerte sí, la familia Sena no contaba con baños, hicimos baños, instalamos el agua y estamos por terminada de instalarle la luz para que esta familia disfrute de su nuevo hogar, que el nuevo año lo reciba en una casa digna, donde tengan baño, donde tengan agua y donde tengan luz. Y para nosotros eso es una inmensa alegría. Muchas gracias.